Fans, seguidores y tags son el nuevo lenguaje de este móvil mundo en construcción. Esta noche veremos una muestra del poder de esta revolución con diseños creados por jóvenes de toda Colombia. Casi 20.000 diseños participando por un cupo para expresarse en uno de los eventos más reconocidos de Colombia Moda, la Pasarela Leonisa. La Pasarela Leonisa. Después serán testigos de cómo este nuevo mundo se expresa en las prendas de TQM by Leonisa, con materiales, tendencias y tecnologías que satisfacen las expectativas de las siempre conectadas. Ahora logéate a este nuevo mundo y disfruta el viaje. Diseña, crea, personaliza, comparte, vota, gana. Si aún no lo has hecho, haz lo tuyo. Haz lo tuyo con TQM by Leonisa. Crea tu brasier y panty ideal y compártelo con tus contactos de Facebook. Mi amiga, tu amiga, las amigas de mis amigas y las amigas de las amigas de mis amigas. Si eres uno de los diseños más votados en nuestro grupo, tus prendas serán confeccionadas para ser lucidas por las modelos Leonisa durante Colombia Moda, la Pasarela de Moda más importante de Latinoamérica. Tú y tus diseños serán parte de este increíble show. Lo vas a pasar fantástico. Vamos, ¿qué esperas? Haz lo tuyo. Haz lo tuyo con TQM by Leonisa. Haz lo tuyo. Haz lo tuyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!